Filmaciones Lux Originales por excelencia Si tienes tu actividad con bailes y tamboritos Si estas filmaciones look quedan recuerdos bonitos Si tienes tu actividad con bailes y tamboritos Si estas filmaciones look quedan recuerdos bonitos Filmaciones Lux En las cantaderas Filmaciones Lux En los toros Filmaciones Lux En las tierras Filmaciones Lux Grabamos todo Filmaciones Lux Las cantaderas Filmaciones Lux En los toros Filmaciones Lux En las tierras Filmaciones Lux Grabamos todo ¡Vamos! 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 no es solo tú, es usted. ¡Ey! ¡Ah, ah, 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 ah! Soy de cangrejar, mamito, soy de cangrejar. Soy de cangrejar, mamito, soy de cangrejar. Caminando estoy a veces, cualquiera de mi veces la hace, porque cada ser que pase, un signo le pertenece. Muchas veces me parece, que solo una sombra soy, que en el mañana de hoy, habrá desaparecido, y hace un rumbo indistinguido, no sé para dónde voy. ¡Ahí va! ¡Ahí vamos lo que suene! ¡Para que cerramos un salto nuevo, pues! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡A ver de lejos! ¡Vaya, Lima! ¡Cintín! Oh, 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 oh Tú me voy con ella, muchachita, quita sueño Tú me voy contigo Oh, 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 oh Ay, si no me quieres, más nunca cantaré Me mataría la pena y de tristeza moriré Amor, cuando tú no estás Amor, cuando tú no estás En mi aurora, ni en mi alfombra La tristeza es una sombra Que me camina detrás Soy menos teniendo más No soy mío y siendo mío Y cuando calora ansío Frente a mi hogar adenoso Me hace sentir un sollozo Como un alfiler de frío ¡Aba! 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 ¡Acha! ¡Gizar! ¡Aba! ¡Aquí está el maestro Chirote! ¡Aquí está! ¡Aquí está el saludo! ¡La cadena JC! ¡Aquí está el centro Mataraca! ¡Aba! 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 ¡Aquí! ¡Acha! ¡Gizar! ¡Aba! 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 ¡Aa! ¡Aba! ¡Aba! ¡Aa! ¡Gizar! ¡Aba! Oiga la mujer bonita, las mamá no me quieras ¡Aa! ¡Lalalala! ¡La cabana china! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nadie ha logrado alcanzar el objetivo fecundo Ni lo sabio más profundo Porque los seres humanos vivimos como gusanos Siendo en el cuerpo del mundo ¡Vamos, chau! ¡Qué bien, papá! ¡Canta los muchachos! ¡Canta los calderones! ¡Canta los muchachos! 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 Pero eso me confundo, si lo que soy, como lo sé Es un hombre que posee, vida, mente y movimiento ¿O será que yo presiento, Raúl, lo que mañana seré? ¡Ay! ¡Qué bien, cumple, cumpleaños! ¡Oiga, choceros, muchachos! ¡Vaya, Juan Banda! ¡No va a lo lejos! ¡Ay! ¡Qué bien, cumpleaños! ¡Oiga, yo me voy con ella, muchachita, aquí te sueño Yo me voy contigo Yo, 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 yo... ¡Ay! La muerte lo abarca todo, hombre La muerte lo abarca todo, en su judaña perfecta La buscamos en una recta y aparece en un recodo Pesa tanto que en el mundo, con quien ataca la detiene ¿O será que no hay quien frene sus extractas municiones? Por su escena de panteones, la muerte callada viene ¡Ay! La muerte lo abarca todo, hombre ¡Ay! La muerte lo abarca todo, hombre Oh, oiga la mujer y alana, lastimando no me quiera Y en el valle todo sí, están jodando los ciegos Y en el valle todo sí, están jodando los ciegos Muchachos, los guapos todo sí, están jodando los ciegos El alma de donde viene, la muerte a donde nos guía Andinos que todavía misteriosos se mantienen El ser humano sostiene, todos los van a vivir Nunca piensa compartir, el oscuro sueño eterno En la gloria o en el infierno, donde para eso existir Mira, guapos, 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 guapos ¡Vamos! 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 Todas mis amigurías, todas mis amigurías, que no hasta la gente cree si con todo lo que sé no se amaba todavía. Mientras transcurren los días, comunicándome más voy, no sé si ya loco estoy, o sea porque me apuro, deseo saber el futuro sin saber lo que soy hoy. ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Ahí! Yo me voy con ella, muchachita, aquí te sueño Yo me voy contigo Unos nacen con fortuna, otros desafortunados Y entre ambos resultados no hay diferencia ninguna Al final la meta es una, donde vamos a llegar Pregunto quién va a ganar, si la vida es aún que duela Como el que prende una vela, para volverla a pagar ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Eh Daniel! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Mujer bonita, la vida que no me quiera 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 Un radio de batería Mujer bonita, la vida que no me quiera 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 ¡Gracias! 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 pésimo, desarrollé mi finismo al compás instrumental. Recuerdo que en un local al que llegué en la ciudad, llegué con mucha humildad, para que profesionales me dieran a las finales, solo una oportunidad. Ese verso cayó, como ahí, ahí. ¡Oiga! 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 Las cámaras de Luciano Díaz. Felices Raúl Ocalderón. Cantemos tu guitarra. 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 Cada vez que un promotor me da la oportunidad con respeto y seriedad trato de hacerlo mejor Nunca he sentido el calor que despierta una ovación por esta y otra razón para aliviar mi quebranto las pocas veces que canto lo hago de corazón ¡Ey! 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 ¡Oh ! 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 !!! ! ! ! ¡Gracias! 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 ¡Alla! ¡Incita! ¡Alla! El monarca santeño, Sergio Ríos ¡Ay! ¡Mamitas! ¡La guitarra! ¡Ah! 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 ¡Vaya, Marco! ¡Marco, hasta el lado! ¡La bienvenida! ¡Agua! ¡Qué bien, qué bien! ¡Pacífico! ¡Ay, mamita! Yo me voy con ella, morenita de mi alma Yo me voy contigo, muchachita, aquí te sueño Perdona los padres míos, perdona los padres míos Fue la frase de Jesús, al expirar en la cruz Bajo aquel cielo sombrío Perdón pidió el Padre mío, rezando aquella oración Y metido en la prisión, pide perdón un cautivo Y yo por cualquier motivo, le pido a mi Dios perdón Ahí vamos, mira Baja, baja, baja Baja, gitana, muchacho Ahí vamos, regalcadores, buen ángel, estamos bien Estoy importante Baja, baja Baja García, gana, 30 de abril, chamaneta Yo primero ¡Vamos, vamos! ¡Cacha, muchacha! ¡Vamos! ¡Vamos! Oiga la mujer mamita, oiga la mujer escalada Mañana me voy con ella, mañana es la mañanita Muchachita quita sueño Hoy, 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 tú sabes que yo te quiero Yo si te quiero, si es verdad ya tú solita Nada más, yo si te quiero, si es verdad ya tú solita Nada más Me compone mi hermano, porque siempre he fallado Llevo todos mis pecados dentro de mi corazón Con tanta satisfacción Y lo que no puedo hacer Con calma me pongo a ver Y con siempre he fallado Con tu bien mis pecados Y lo que tengo que hacer Bueno, me he metido aquí, pero no sé cómo vamos a salir Por el sentimiento, muchachos nuevos Que ya le pongo el corazón Oiga la mujer bonita Mañana me voy con ella Oiga, mamá porque vine yo Y porque soy de la montaña El saldo noventa y uno, el saldo noventa y uno Yo lo veo en la mañana y no es una forma vana Si es el momento oportuno Por falta de desayuno yo digo en falsa la voz Siguiendo así en pos Señores, aunque estás hombre Maldito es aquel hombre al que nunca creyó ¡Bravo, guitarra! ¿Cómo lo ves, Raúl? ¿Bandera? ¿Cómo lo ves? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey, Chilobo! ¿Cómo va? ¡Felicidades, Vega! ¡La bienvenida! ¡Voy Marciaga! 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 Y yo, muchachita de mi vida Pecaron Eva y Adán a mirar sus deludes O por comerse papés, un fruto ustedes sabrán En las aguas del Jordán, Jesús fue bautizado Sin mancha fue condenado por un maldito pilato Sufriendo el masculino mandato para salvar los pecados Y yo, muchachita de mi vida Y yo, muchachita de mi vida Oiga la mujer bonita, oiga la mujer galana Mañana me voy con ella, mañana es la mañanita Ay, déjame un recuadito, déjame un recuadito Ay, déjame un recuadito Ay, déjame un recuadito, déjame un recuadito Y yo, muchachita de mi vida Y yo, muchachita de mi vida Con ella deja una luz de fuerte iluminación Y después de la traición, que la juda sin cariote A pesar de tanto azote También lo da su perdón Ah, guitarra, por el sentimiento Discúlpenme un poquito equipo Que no traes una camisita Porque no sabía que me iban a invitar a cantar en la décima El saludo a Raúl Caterón, el botánico de la villa Se siente un poquito enfermo, falla del hombre La receta está a guarumo para la gente No me preocupes, pero si quieres te voy a buscar una camiseta Bueno, si ustedes vengan en un almacén, vayan y cambien de idea Oiga la mujer bonita, mañana me voy con ella y amar Oiga la mujer bonita, mañana me voy con ella Unas cosas les diré, presten divina atención Señores que la oración sirve cuando tienes fe Aquí lo recalcaré, señores aquí cantando Porque estoy improvisando, Dios divino, redentor Y todo el que es cantador tiene que seguir orando ¡Agua, gaeffazo! ¡Agua, gaeffazo! ¡A la primera! ¡Santa Rafa,séfico,デ! ¡Amando, hombre! ¡Amando, hombre! Monta mi caballo que está en la puerta Si aquí es la memoria Monta mi caballo porque quiere concordiar Y esa pica solo queda Y esa pica solo queda Hasta el día en que yo me muera Yo quiero perdonar a mi padre Estando tan indignado Porque la había traicionado Hoy a mi querida madre Yo me he tomado mi compadre Siendo un pobre distinguido Y un perdón que me han pedido No se lo, no se lo, no se lo, no Que resulta que yo Te tomo pero no vivo ¡Ay! ¡Eso es mucho hombre! ¡Amando! ¡Vaya, compadre, chato! ¡No, anda! ¡Andale! ¡Agua! ¡Vaya, vato! ¡A este gran estallo de Macaraca! ¡Qué bien, qué bien, pase! ¡Sigue en barba! ¡Viva! Reinaldo Pérez, la gente de la mina de Los Altos Que es el puerto Yo mejor con ella, muchachita de mi alma Yo mejor contigo, morenita de mi vida Uno quiere pa' que lo quiera Uno ama pa' que lo ame Uno nada la vida espera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Uno quiere pa' que lo quiera Uno ama pa' que lo ame Uno nada la vida espera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe ¡Venga aquel que se ha casado, Pipi! ¡Venga aquel que se ha casado y tiene amante o querida! ¡Es difícil esta vida estar libre de pecado! ¡Venga aquel hombre que ha jurado el nombre de Dios en vano! ¡También peca aquel cristiano y habla mal de los demás! ¡Porque tiene a Satanás en la palma de la mano! ¡Venga! ¡Venga aquel mejor! Saludos y males, hermano Mayra Prima Nelly, Alejandra ¿Cómo estamos, hijo? Saludos, la bienvenida Saludos, hermano Daniel Berra, poniéndanos, si usted Allá en el mes de Río, hombre Venga, billete, hijo ¡Aba, aba, aja! ¡Hancha, mi sal, hambre! Dani, sonrío, hijo de Sintonía Está sufriendo el quebrante de salud Acá está la medicina, hijo A su señora esposa, su hijo, y más familia Saludos Yo estoy quedando muy bien tampoco, pero no hay tapo ¡Aba, aba, aja! ¡Hancha, rabo! ¡Va, a ver, a ver, a ver, a ja, pacífico! Saludos, a ja Oiga, la mujer, mamita Oiga, la mujer, gargada Al mundo si me quisiera, mañana me voy con ella Si por cumplea, tengo este valor Si la encuentro sola, le pidiera un gran favor Si por cumplea, tengo este valor Si la encuentro sola, le pidiera un gran favor El perdonado es amarse El perdonado es amarse En la buena educación, pero yo por tal razón Yo ayer estoy confundido, por esa razón te pido El perdonado es amarse Vámonos pronto, mochito, que tengo el ranchito esperando por ti Ya tengo el maíz, listo en el pilón, y a la tortillita esta sale en favor 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 Que a la tortillita, de la tortillita esta sale en favor Y a la tortillita esta arreglar ¡Cantarra! ¡Cantarra, muchachos! ¡Hombre! ¡Cantarra, muchachos! ¡Cantarra, muchachos! Me voy para Loma Azul y a buscarle que me quiera. Ay, el respeto y el amor son dos cosas parecidas que Dios le dejó a la vida de dignidad y amor. Pero si alguien por error ha caído en tentación como Ramos Calderón. Yo sé que si se repiente tendrá a ser lo omnipotente, hoy llega años de petón. Y hay que tener los trovadores en la poesía conmigna, en el club de Zimba y en la salvo. Zimba y Perra, Zimba y Perra, Pacífico Mandel, de la más última Rojo Vía, filmaciones lucas. Sonríen, sonríen los muchachos, haganle un cariño. Que si se levantan. Construye, tú, te la más, 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 la más. ¡Suscríbete! Si tienes tu actividad, el hierro de cantadera, esta filmación es luz, la fiesta le queda buena Si tienes tu actividad, con bailes y tamboritos, esta filmación es luz, quedan recuerdos bonitos Si tienes tu actividad, con bailes y tamboritos, esta filmación es luz, quedan recuerdos bonitos Firmaciones luz, en las cantaderas, en los toros, en las tierras, grabamos todo Las cantaderas, en los toros, en las tierras, grabamos todo Firmaciones luz, en las cantaderas, en los toros, en las tierras, grabamos todo Si tienes tu actividad, el hierro de cantadera, esta filmación es luz, la fiesta le queda buena Si tienes tu actividad, el hierro de cantadera, esta filmación es luz, la fiesta le queda buena Si tienes tu actividad, con bailes y tamboritos, si esta filmación es luz, quedan recuerdos bonitos Si tienes tu actividad, con bailes y tamboritos, si esta filmación es luz, quedan recuerdos bonitos Firmaciones luz, en las cantaderas, en los toros, en las tierras, grabamos todo Las cantaderas, en los toros, en las tierras, grabamos todo Firmaciones luz, en las cantaderas, en los toros, en las tierras, grabamos todo Firmaciones luz, en las tierras, en las tierras, en las tierras, grabamos todo Firmaciones luz, en las tierras, grabamos todo ¡Aponso! ¡Asia! ¡Aponso! ¡Cantadera, cantadera! Hoy está un amigo Cario Guerra. Dice Raúl que llegue por acá, que necesito de otro millete más. ¡Aponso! 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 Y una provincia... Y una ciudad de rico independiente de Rufina Faro. ¡Felito 7! ¡Ayo en la caraca los fríos, como el dolor de la tova, a todos ustedes por la presa activa. ¡Aponso! ¡Aponso, Espinoza! ¡Aponso! 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 Yo hubiera empezado bien. Ya cambió la camisa. Mirad Raúl. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Muchichas! ¡Vamos! ¡Aquí en este buitrón quería mantenerlo y si querrán, ¿no? ¡Algo dicho no! ¡Aquí está! ¡Nos dicen que está haciendo una pieza muy buena! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos! Que no me espere, que voy pa' no hay más Ay, mi hija, que no me espere, que voy pa' no hay más Ay, mi hija, que no me espere, que voy pa' no hay más Pobrecito mi compadre, mi compadre no lo quiere Solo porque mi compadre ahora tiene tres mujeres Pobrecito mi compadre Ay, mi hija, que no me espere, que voy pa' no hay más Pobrecito mi compadre Ay, mi hija, que no me espere, que voy pa' no hay más Pobrecito mi compadre Ay, mi hija, que no me espere, que voy pa' no hay más Y marca, mi hija Hey, mi hija, que no me espere, que voy pa' no hay más Esto tiene el dulce, que voy pa' no hay más Y ahora, esto tiene la faulto no hay más Ananías Cuevas ¡Saludos, compadre! ¡Aria, Celestino! ¡No va tan lejos! ¡Aria, la masa! ¡Y la comitiva! ¡Jesús! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oiga! ¡Oiga, la zambita bella! ¡Máñala! ¡Me ves con ella! ¡Oiga, la zambita linda! ¡Lástima! ¡Que no te quieras! ¡Au, ay, ay, ay! ¡Au, ay, ay, oiga! ¡Au, ay, ay, oiga! ¡Oh, oh, oh! ¡Uu, ay, ay, oiga! ¡Au, ay, ay, oiga! ¡Son las flores del camino! ¡Son las flores del camino! ¡Que me hacen recordar! ¡Yo me las quiero llevar! ¡Dónde me lleva el destino! ¡Me gusta ese canto fino! ¡Por panameño que soy! ¡Y es por eso que le doy! ¡Es mi décima tan blanca! ¡Adiós, florecita blanca! ¡Adiósito que me doy! ¡Sí! ¡Aguya, agua, agua! ¡Aguya, agua! ¡Aguya, agua! ¡Aguya, agua! ¡Ay, sí! ¡Y es mi mamá! ¡Más herpa, toda paz! ¡Aguya, agua! ¡Aguya, agua! ¡Aguya! Saludos a la convictiva de Ernesto, Rayardo Párez, Ernesto, la familia de Náñez. Saludos a la convictiva de Ernesto, Rayardo Párez, Ernesto Párez. ¡Suscríbete al canal! 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 carrera o que nos haga cambiar, después de tanto buscarla, de repente la encontré y enamorado quedé de esa mujer que la amaba, que a niñas de un río cantaba, camino de vencer. ¡Adiós, muchachos, dame chance de pensar un poquito, así decimos, ¡alé! ¡Adiós, muchachos, dame chance de pensar un poquito así decimos. ¡Gracias! 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 Pobrecito y yo Pobrecita ella Pobrecito el niño Que no quiere ya no queda ¡Gracias por ver el video! 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 ah ah Un buen tema, Rubén Marciaga, les vamos. Ahí vamos, Rubén. Pobre sentimiento. Ahí. Pobre sentimiento. Si sabes que yo te quiero Yo de ti me enamoré Cuando mis ojos salieron Cuando tus labios dieron algo que no olvidaré Toda mi vida tendré En el alma esa agonía Y en mi corazón haría Un palacio para ti Si tú me dices que sí Princesa de la familia No me enamoré No me enamoré No me enamoré No me enamoré ¡Suscríbete al canal! 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 Por ti bajando del cielo, las estrellas sol y luna Y luego quedaría ninguna, que me ocorresca en el suelo Para mí sería un consejo, tu belleza bastaría Y si conmigo estaría, sintiendo aquí tu presencia Ya no soporto tu ausencia, princesa de la comida Y si conmigo estaría, sintiendo aquí tu presencia Guitarra del alma mía, dale un poco, vuelva mi alma Por eso de ti, la madre, dale un poco, vuelva mi vida Guitarra del alma mía, dale un poco, vuelva mi alma ¡Gracias! Fueron lindas sus caricias, fueron muy dulces sus besos, todos los momentos de todo, me parecieron deliciosas. Hoy quiero escuchar noticias, porque no sé qué se ha hecho, siento que tengo el derecho, pregunto, quiero saber, qué es lo que tengo que hacer, para sacarlo del pecho. ¡Gracias! 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 Voy a cantar el último pie al teniente. ¡Bah! Es un oficial, hijo. Yo me lo voy a la vida, me voy a cantar el último un café. ¡Gracias! ¡Bah! ¡Gracias! Eso es lo que la gente no sabe. ¡Gracias! ¡Gracias! que ya saben Siempre, siempre siempre fui Nunca, nunca, nunca fue Ahora anda diciendo Que yo nunca la esperé Siempre, siempre, siempre fui Nunca, nunca, nunca fue Y ahora anda diciendo Que yo nunca la esperé No mi hue para mí No tu yo mi No mi hue para ti No mi hue para rin La mujer bonita Hé Oh yeah la mujer bonita Yo soy un hombre parejo, yo soy un hombre parejo, que sabe que le hago frente, pero tengo un cliente que a mí me da consejo. ¿Sabe que vengo? Te dejo, que en verdad es ese pan, y cualquiera, pues dirán, más joyas me dieron lado, porque porque está jubilado en fronteja de capitana. Gracias, amigo. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí, ya está detallado. Daría un par de fregones. Ahí. Pobre ese triego. En ti no puedo estar, mi corazón se desespera, no la debes suplir más, porque se abra y se quita. Ahí, ya está detallado. Ahí, ya está detallado. Ahí. Y si un día te vas, que será de mí, que será de mí, y si un día te vas... ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Y a las cinco de la tarde, ese silla es mi caballo, lo bañé y lo eché al contrato. Y a las cuatro de la mañana, lo bien si ya vuelvo, y pasamos todo el día, no vamos a ganar un patrero. Y a las cinco de la mañana, ese silla es mi caballo, lo bañé y lo eché al contrato. A las cuatro de la mañana, lo bien si ya vuelvo, para pasar todo el día, no vamos a ganar un patrero. Como a las once, me pide agua, lo llevo hasta el bebedero, a pie le coge la silla, y luego le quito el freno. El bebé en la laguna, lo bebía con el sombrero. Y a las cuatro de la mañana, lo llevo hasta el bebedero, y a las cuatro de la mañana, no vamos a ganar un patrero. Y en la parranda, se fue a mi izquierdo, relincha con ese esfuerzo, él se acuerda de su yegua, pastoreando los potreros. Y yo fregando en el alba, mi verso con los potreros. Y un gallo durante ese año, y tres gallos de un perro, tres perros de un caballo, según la cuenta que llevo. Y un hombre como mi padre, como el Marciaga, durante el caballo, brudo, ¿eh? ¡Adiós, hombre! Muchas gracias, señores. Gracias. Papá Dios me lo bendiga, y lo ilumine siempre. Muchas gracias a todo aquel que sintió la invitación. De mi parte, muchas gracias. Espero que lleguen con bien a sus diferentes hogares. Gracias por la compañía, que disfruten con la actividad. Y que bueno, a bailar, se ha dicho, ya pronto llega el cancho de la acudión. José Melgar, para celebrar a este público presente que ha asistido a la actividad. Se le agradece de corazón. De corazón le agradezco su presencia en este lugar, ya que para mil conocidos, amigos, hermanos, han asistido. Y de verdad, muchas gracias, señores. Se le agradecen. Papá Dios me lo bendiga, y lo cuida siempre. Gracias, gracias. Mil bendiciones para todos. No se puede, de verdad. Y es muy importante mantener presente en nuestro corazón a la familia. Y es el motor principal. Motor principal para seguir adelante y alcanzar cada una de nuestros objetivos o metas propuestas. A papá Dios me he quedado por ningún lado porque él es quien nos orienta siempre. Nos da esa fuerza, esa sabiduría, esa inteligencia para alcanzar ese objetivo, esa meta. A cambio, la heronista hermosa, que la quiero mucho, compañera de siempre, cuando caminamos una hora para llegar a la escuela, recuerdo ese momento. No era fácil cruzar dos pasos arriba y cuatro pasos de quebrada para llegar a la escuela, pero siempre se pudo. Yo la quiero más que tú. Muy bien, muy bien. Principalmente agradecerle nuevamente, reitero, a todo el público presente, amigo, hermano, compañero que asistieron. Y no puedo dejarme a ningún lado de mi mamá, que siempre oró por mi de rodillas, que papá Dios Todopoderoso. Sin esas oraciones no tuviera hasta acá alcanzar una meta importante, por decirlo, alcanzada dentro de nuestro objetivo propuesto, porque aún tenemos mucho que alcanzar. Mi papá siempre estaba ahí apoyándonos, conservándonos, orientándonos principalmente por ese camino del bien. No va a caer a las malas influencias, que sabemos que hoy en día hay muchas, muchas, muchas que hay que cuidarnos. Y hay que seguir adelante, señores. Aquellos jóvenes, lo reitero, métan el empeño, que todo se puede, si nos lo proponemos. Muchas gracias y bendiciones para todos. Gracias. Mil bendiciones. Ambas, tantes. A mí me gusta bailar, así que prepárense, muchachonas que están por ahí. ¡Mábas, tantes, más pocos! ¡Marcel Marciana! ¡Suscríbete! 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 Ay, 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 la mujer bonita, a mundo pizarra bella Yo sí soy de la montaña, yo sí soy de la montaña Por la llena de dolor, por lo que le sucedía A su esposo le decía, ya sácala por favor, ya sácala por favor Era grande su favor, que por poco no resiste Entonces era mi jovista, por lo rápido que vas Yo pienso que un poco más, profundo me la metiste Profundo me la metiste A ella, a ella Esos temas, me ha aceptado la neurona, Marco Agustín Mate Saludos, compa Esa es la vida de Micho Ella es la mujer bonita, sentimiento, vida mía Sentimiento, vida mía Me voy contigo mañana, me voy contigo mañana Oiga la chiquilla linda, buena paz y me adorara Buena paz y me adorara Oiga la chiquilla linda, oiga la chiquilla linda Mariano, 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 choro, flojo, mal vestido Tú no serás el marido Que para mí alquiero Que para mí alquiero Por tu apariencia prefiero Darte reino rotundo Y como no me confundo Tú no te vas a casar Ni tendrás con quien estar Como Dios nos trajo al mundo Como Dios nos trajo al mundo Oiga la chiquilla linda, la chiquilla linda Oiga la mujer comenta, a mundo la guitarra bella Yo me voy, me voy mañana, mañana me voy con ella Mañana me voy con ella, mañana por la mañana A mundo la guitarra bella Mi vecina susurrando, dijo madre de la inquieta Él dijo quédate quieta, porque ya estoy acabando, porque ya estoy acabando Entonces me fui acercando, por fuera de la habitación La ramia sobre el colchón, y le sacaba una espina Que tenía mi vecina, enterrada en el talón Enterrada en el talón ¿Sería la bombidora? ¿Cenaba con la amiga misma? ¡Suscríbete al canal! 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 Inicia a ti de que me duele, el índice de la guerra, Juan Luis Núñez ¡Venga para acá, poeta! ¡Venga para acá, poeta! ¡No me va calor y frío! ¡Venga para acá, poeta! ¡Venga para acá, poeta! ¡Aoy! Y yo me sigo sacando, porque yo soy el comando Soy un chobo santiagueño, pero existe un santeño, que a mí me van encantando ¡Ay! Que a mí me van encantando, que a mí me van encantando no quiere que fucurruye si me pegué por mis noches de aquí me mando llorando yo estoy bueno improvisando yo tengo rimas y cien que ustedes saben muy bien oye, este cuadrilato aquí yo tengo los cuatro en la matanza de Uruguay yo me sigo dame y canto no me pregunte por qué pensé que ahora mostré que cómo pases cantando no sé qué te está pasando no sé lo que te sucede voy a decir si te puede no sé lo que te lo derrote y el maestro del chilote canta mucho más que ustedes yo me voy con ella y con ella yo me voy mañana hazte para acá mi hermano hazte para acá mi hermano vamos a chocar la mente que yo soy inteligente con el micrófono en mano yo sí soy un campechano yo soy claro como el agua yo conozco la faragua yo soy el eje del mando hoy ya te mando llorando va a la tierra va a la tierra a beber agua yo soy de la montaña yo soy el head yo soy el vibration yo soy el expresidente yo soy el creepo Alvaro yo soy el creepo Alvaro Y en la villa de los santos yo me frajo con cualquiera Me ganamos a bolita, mañana me voy con ella Yo para cantarle así, yo para cantarle así Las cantadoras en boca, por eso que no me importa Que dejen más contra mí, yo pico como la hija Por eso sigo cantando, yo recibo, yo sacando Y me gano este billete, no importa el texto Sojete, no me gano improvisando ¡Ay! El maestro del Chirote, el maestro del Chirote En las fiestas del testigo Y el que me mata conmigo yo siempre le doy a probar No esperen que yo lo azote Ustedes saben muy bien que es la Chiriquía Darien Yo soy el viento de Yaya, soy el cantor de la calle en la pieza de Rubén ay, 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 mariana mía, mañana me voy con ella, vaya la mujer bonita, vaya la mujer llana, yo me voy con ella, voy con ella, la mujer bonita, vaya la mujer llana, ay, 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 me llamo con tres corteos, veníamos con tres corteos de la provincia, los años de México yo me la mando, y yo los respeto, a lo claro, la diré, se lo digo la presidia, sabe que fue yo querida, y no sigue diciendo, porque a mí la está muy bien, y se llama, pues a caridad, yo creo que yo nací, estimado compañero, esta puñada borriquero, y el diablo los trajo a mí, yo pico como ahora ahí, en el arte de cantar, y les voy a demostrar, que conmigo no se juega, y para que yo la pega, hoy los pongo en su lugar, que me sueñe en el torrente, que me sueñe en el torrente, con los versos de Martín, que yo te pregunto a ti, tú borracho impertinente, con los versos de mi mente, con los versos de mi mente, yo tengo greciología, por si tú no lo sabías, por un camino de estrecho, aquel que venga de recho, que pruebe la mente mía, yo no estaba en propaganda, yo no estaba en propaganda, caí de para que te dista, como soy un buen artista, yo soy el hombre que manda, vine montado, en el anda, de la improvisación, yo tengo la noción, con los libros de Martín, y el hombre que manda a ti, se llama Marco Juntón, tengo la marca ligera, tengo la marca ligera, y a nadie le hago caso, y dinero, estos payasos, a no llena cantadera, que hacen todo lo que quieran, porque yo soy el comando, yo me sigo, yo sacando, soy fiel, como la roca, pero esta gente loca, él no me gana cantando. ¡Ey! Omar que viene del tallo, Omar que viene del tallo, que es un precioso lugar, que aquí lo voy a paliar, como quépale un caballo, más rápido como un rayo, que un promiso con empeño, que en el pueblo panameño, hace rato yo supí, que el que está mandando aquí, es el monarca sandero, la monarca, la monarca, la monarca, la monarca, la monarca que yo quiero, ella no me quiere, a mi hombre, mucho, saben que yo no le fallo, saben que yo no le fallo, tengo verdad razón, tengo la imponización rápido, como un rayo, en verdad, en este detalle, se lo digo yo no sé, no sé el hecho, y al revés, se lo digo donde ando, y quien lleva aquí el comando, se llama Cortés, Cortés. y alavoc, se llama Cortés, no le fallo, me va a poder, y alavoc, si entín, y a lo referido, y alavoc, Que ellos quieren mandar aquí y no mandan ni en su casa O me levantan tu rechaza, escuchen lo que les digo Adelante y aposigo, voy a decir si se puede Les digo a todos ustedes, no se equivoquen conmigo Y mi vida, yo me voy con ella y con ella, yo me voy mañana No se equivoques conmigo, porque soy inteligente De la braza de mi mente, adelante yo prosigo las buenas rimas Conmigo, yo tengo como la espiga, yo quiero que usted me diga Que te quede con ligereza, lo que había en tu cabeza Ya te fue pa' la barriga ¡Ey! ¡Ey! Regalamos una bolita, mañana me voy con ella Yo mereciendo su ritmo, yo mereciendo su ritmo Soy un choro santaño, y de más de diez santaños Pa' cantar con mucho ritmo Yo siempre vi su ritmo, yo siempre vi su ritmo Y me sigo destacando, yo me sigo deshaciendo Se sirven como la roca, pero le caigo la boca A los santaños que atrando ¡Ey! 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 Vengan ahí, ¿verdad? Pero más hoy, a la milagre, oye. Yo no quiero saludar y, en verdad, yo lo respeto. Ay, que se me hizo mal. Ay, que se me hizo mal que yo disparo y no fallo. Ese es el hombre del estallo y yo lo vine a retar. Yo lo llamo improvisar. Porque tengo miedo al alto Y para que sepan cuándo En esta improvisación Vi de cancha de esteropón A la tierra santo Te quisiera recalcar Que el viejo estaba bonita Pero él me vio cerquita Y se puso a calcañar No vaya a desengañar Y no me digan que no Este asunto te pasó Escucha lo que te digo No te equivoces conmigo El papi tuyo soy yo Oye el frente del melón Oye el frente del melón Voy a darte una paliza Yo no voy a dar la risa En una improvisación Es que Dios me ha dado un ton Con los versos de mi sien Voy a decirte también Con los versos improvisando Yo soy el hombre quemando En la fiesta de Rubén En la fiesta de Rubén Yo soy el hombre quemando Con los versos improvisando Con los versos de mi sien Voy a decirte también Yo tengo improvisación Yo tengo improvisación Soy que canta y que improvisa Voy a darte una paliza Por el frente del melón Por el frente del melón Que el amor se va Y el amor se va ¡Gracias! 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 Yo no quiero volver y te he cansado de mentir, es tu destino Yo te abrimí todo el sol, para cantar a mi amor, y lo llenarás Por la simple condición, que respetara mi amor, y que me amara Pero la cosa pasa, y se hace tan difícil, a veces se hace feo Y es que el amor fracasa, y dejan cicatrices, muy duras te borrar Mi corazón rechaza, mi sentimiento canso, a la felicidad Y se ofrena en mi pecho, dejando que va viento, para amarte el día Y se ofrena en mi pecho, y dejan cicatrices, muy duras te borrar Dejan la pasión en libertad, porque otra emoción quiere empezar Así es el amor, por si no olvidar todo, dejan cicatrices, muy duras te borrar Dejan la pasión en libertad, porque otra emoción quiere empezar El amor, por si no olvidar todo, dejan cicatrices, muy duras te borrar El amor, por si no olvidar todo, dejan cicatrices, muy duras te borrar ¡Vamos! 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 Amigos, Juan Ando hablando por allí Y yo no estaré feliz Si tú me vino Yo no quiero el porvenir Acasado de mentir No es tu destino Yo también mi corazón Y yo no estaré feliz Y no quedaras Con la simple condición Y yo no estaré feliz Y yo no estaré feliz Y yo no estaré feliz Y tú me vino Yo no quiero el porvenir Y tú me solo de mentir Es tu destino Yo también mi corazón Para que me amaras Y yo no llenaras Con la simple condición De respetar a mi amor Y que me amaras Pero la cosa pasa Y se hace tan difícil A veces acercan A veces acercan Que te enamoran La casa Y dejan sin gratis Hoy no медita Y yo no iré a un monje Y que me amaras Y me amaras Y yo no quiero el porvenir Y yo no estaré feliz Y yo no estaré feliz Y yo no estaré feliz Así es el amor cuando se va a olvidar con él Me echó a volar, me da la pasión en mi verdad Porque otra impresión quiere empezar ¡Enamoró! Así es el amor cuando se va a olvidar con él Me echó a volar, me da la pasión en mi verdad Porque otra impresión quiere empezar ¡Enamoró! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!